Digo mi amor lo que tengo que hacer Busco la manera de tenerte enamorada Si tuviera más dinero y menos imaginación Lábil rojo, beso mortal Es que tu amor no tiene límite de velocidad Te quiero aquí, no tengo todo excepto a ti Tantas personas que puede elegir 110% seguro no me quiera a mí Si te tuviera te podrán llevar No tengo avión, sube a mi globo espacial Quédate conmigo Acompáñame a amarte Y descansar Ya sale luna en mi globo espacial Vámonos de este maldito lugar Vámonos que no quiero regresar jamás Vamos a la luna en mi globo espacial Vámonos de este maldito lugar Vámonos que no quiero regresar jamás Vamos a la luna en mi globo espacial Vámonos de este maldito lugar Vámonos que no quiero regresar jamás Vamos a la luna en mi globo espacial Vámonos de este maldito lugar Vámonos que no quiero regresar jamás Vamos a la luna en mi globo espacial Vámonos que no quiero regresar jamás Vámonos que no quiero regresar jamás Cá Hinumbling ¡Gracias!